Llega, duro de domar, el analista político que siempre nos bate la justa. Nuestro GPS periodístico con el que nunca perdemos el rumbo. Todas las respuestas para averiguar en qué anda la oposición. Hoy nos acomodan a las fichas Mario Weinfeld. Gran apoder, porque fueron crupieras, Mario, qué lujo tenerte acá. Y la oposición, Mario, ¿qué anda? La oposición anda, digo, primera cuestión que decir. Hay un espectro relativamente diferenciable entre quienes fueron protagonistas de este año. Hay figuras de la oposición o espacios de la oposición que no quedaron tan golpeados. Son dos. Aquel que encabeza Hermes Wiener y aquel que encabeza Mauricio Macri, que se movió en un lugar distinto. Hay otros que fueron muy vapuleados. Estos tienen que hacer su crisis y tienen que cambiar su liderazgo. Es decir, esto es una regla de oro en las fuerzas políticas en general, que les fue muy mal. No necesariamente el que perdió. Podés perder en una posición airosa, podés perder en una elección que tenés otras pretensiones. Como el caso de Wiener, por ejemplo. Claro, pero hay quienes perdieron y quienes vienen arrastrando muy mal. Empecemos por esto, si querés, rápidamente. El radicalismo lleva tres malas elecciones presidenciales, tres. De las tres, Moró, Lavagna y Ricardo Alfonsín, al final el que mejor elección hizo, la que mejor elección fue la que encabezó el extrapartidario. Roberto Lavagna. Roberto Lavagna. Peronista él. Peronista. O sea, es una situación muy grave. Ahí tiene que haber un cambio de liderazgo muy grande. Empezaron una discusión y Leopoldo Moró planteó un eje que es interesante, que era para los opositores. Es decir, hay que discutir distinto. Antiquinerismo bobo, dijo. Hicimos antiquinerismo bobo. El planteo de Moró es interesante. Moró no tiene en este momento dentro del radicalismo el peso como para hacer valer esa postura, pero plantea tal vez un eje que interpela al conjunto de la oposición. Hay que discutir distinto con el kirinerismo. Hay que discutir de otra manera. En cualquier caso, en el radicalismo no asoman liderazgos. Hay una situación de crisis importante y se está lamiendo las heridas, discutiendo un poco su organización interna y seguramente bajando perfil y buscando en el Congreso y en las intendencias su futuro, que es un futuro a largo plazo. Uno dice, demasiado perfil tuvo el radicalismo, demasiada fantasía está viendo y recomponiendo. La coalición cívica de Elisa Carrió. Elisa Carrió. Elisa Carrió. Uno, en general, esos partidos que son emergentes, que son el chasis de una persona, una vez que caen no recuperan. Nadie puede asegurar 100% el futuro. La única diputada que lograron obtener la última elección se fue a mal partido. Patricia Bullrich se fue. Era un desenlace cantado. Lo único que faltaba saber casi con qué argumento se iba. Se lo dieron un poco, se lo dio un poco el propio encuentro de la coalición cívica, se iba a ir igual. Se fue, y en definitiva, las dos figuras más fuertes de la coalición cívica, Carrió y Patricia Bullrich, ya no están. Carrió dice, yo di un paso al costado, y inclusive lo plantean como un ejemplo. Un partido político que pierde 9 votos de cada 10, nadie da un paso al costado. Se cae por la ventana, digamos. Claro, digo, pregúntale a Rodríguez Zapatero, digo, no, digo, cualquiera. Es decir, perdiste, evidentemente, digo, y yo creo que de esta crisis es muy, muy difícil que se recupere, porque es un partido ligado a una persona. Los peronistas volverán un poquito al panperonismo, digamos. Es decir, estarán, seguramente quedarán algunos muy rabiosos, pocos. Los gobernadores estarán esperando, uno ve, si no hay una crisis muy grande, uno ve en el Congreso y en los gobernadores, un año, un año y medio, dos años de espera acompasando al gobierno. No es un mal escenario para el gobierno. La principal oposición parlamentaria, y en ese aspecto, quiero decir, en lo institucional, la principal oposición parlamentaria, que es el radicalismo, y la fuerza del peronismo, va a esperar un poco y va a medir los tiempos. Macri y Wiener, las dos figuras que más o menos quedan bien posicionadas, que tuvieron posiciones distintas en las elecciones y las tienen ahora. En las elecciones, Macri se aisló, Macri no se presentó, se colocó en un otro lugar. Y colocó candidato presencial. No colocó candidato, una jugada muy muy rara. De cualquier manera, yo creo que eso le resta un potencial a futuro. De cualquier manera, no queda mal, le fue muy muy bien acá, tiene un territorio que domina. ¿Qué tiene Macri? Una posición política definida. Macri es centro de derecha y listo, ya se sabe en qué lugar está. El apoyo de los medios. Tiene su pro y su contra, pero tiene su ventaja, el apoyo de los medios. Es el candidato de los medios hoy. Sí, sí, claramente, la intimidad que tiene por parte de los medios. En la Argentina. Domina un distrito. ¿Y qué está haciendo Macri? Se está buscando a su distrito. No está buscando gran pelea con el gobierno nacional. Inclusive empezaron algunas negociaciones. Está peleando con los manteros, va a decirlo. También va a esperar su tiempo. O sea, va a esperar su tiempo. Es decir, afronta las mismas dificultades que tuvo siempre. No tiene un armado por delante. No se sabe para dónde crece. Pero mientras tanto, es una figura nacional, tiene conocimiento nacional, domina un distrito. Y el protagonismo lo tiene garantizado, porque es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El caso vino y fue al revés. Hizo una buena elección. Creció en la elección. Ganó su distrito. Pero por dos años queda en un no lugar. No es ni gobernador, ni es legislador. Es un lugar complicado en la política argentina. Es difícil. Porque tenés que mantenerte muy, muy vigente en los medios. Entrás un poco en tu lógica. Es más fácil hacerse ver de las instituciones. Y Wiener, que tiene condiciones, que fue un buen intendente, que fue un gobernador revalidado por su sociedad, por su provincia, tiene otra dificultad, una dificultad política, una característica, que es que en la provincia tiene una coalición que es pan radical. O sea, los socialistas radicales siguen un pedacito de la coalición cívica. Y en el espacio político nacional tiene una coalición cuyos principales salidas están a la izquierda. No es fácil coagular esos dos espacios. No es fácil. ¿Qué va a hacer Wiener? No sé. Uno dice, espacio de crecimiento lógico. De hecho, sus principales socios a nivel nacional son su principal oposición a nivel provincial. Claro. Entonces, ahí van a aparecer algunas complicaciones. Y también es cierto que Wiener, al no ser el gobernador, pierde un poco de predicamento y está un poco ligado a la suerte de Don Fati. De cualquier manera, son las dos figuras que están bien. ¿Qué mira uno? ¿Cómo piensa uno a este conjunto a futuro? Uno dice, toda la oposición en su conjunto, todos los opositores, algunos más y otros menos, bailaron al son de los medios este tiempo, estos últimos cuatro años especialmente. Y tuvieron una cantidad de errores de diagnóstico. La autocrítica de Leopoldo Moró va en ese sentido también. La autocrítica de Moró va en ese sentido. Moró dice, nos dejamos arrastrar por los medios, Moró dice, nos opusimos en todo, nos dijeron que nos teníamos que oponer en todo. Hasta Nito Artaza también. Hasta Nito Artaza también, me parece con menos autoridad política que Moró, para mi paladar, digamos. Bueno, respetando a todos, hasta Nito Artaza dice lo mismo. La oposición, ¿qué debe pensar? La oposición creyó que el gobierno de Cristina Kirchner caía en un año, en dos años, en tres años. Que era un gobierno débil, que no tenía legitimidad. El post-kinerismo. Claro, hizo todo, toda una cantidad de cuadros de situación que fueron equivocados. O sea, leyó mal la legitimidad del kirchnerismo, leyó mal su potencial político, leyó mal qué pasaría después de la muerte de Lestor Kirchner, y sobre todo anduvo atolondradamente detrás de una agenda que le proponían los medios. ¿Qué piensa uno que deberían realizar a partir de esta experiencia? Pensar en algo, primero, en plazos más largos. Tienen dos años y cuatro años. Dos años por una elección de medio mandato, cuatro para otra. Yo creo que no deben seguir la zanahoria que le plantea a los medios, que también lo dijo con toda Claudia Moró y lo dijo Artaza. ¿Qué es lo que ve uno en este momento que se está planteando en los medios? En este momento, mientras la oposición calla en general, está muy tranquilita, no dice mucho, no arma mucho estrépido. Los medios están diciendo, Cristina Fernández de Kirchner va a hacer un fracaso inmediato. Acaba de cambiar su programa de gobierno. Va a aplicar un programa que es el programa en general de los otros partidos. Va a atentar contra los intereses populares. Va a expandir los subsidios, digamos, y va a apretar el bolsillo de los trabajadores. Digo, está peleando con Boyano, pero en realidad se está peleando con todos los trabajadores. Yo creo que nadie puede decir en el mundo qué puede pasar, pero yo creo que esa apuesta es una pésima apuesta, detrás de la cual han corrido en otro momento los oposidores. Si le fue mal antes, le va a ir mal ahora. Claro, la excitada agenda de los medios no es la agenda que deben elegir fuerzas políticas que están muy lejos del potencial del Frente para Victoria, que hasta ahora ha demostrado dos cosas. Primero, que en general es consistente con su planteo, que pueden gustarte o no, que podés compartir o no, y que por otra parte es duro de matar. Bueno, muchísimas gracias. Duro de matar, está muy bien. Es duro de tomar. Gracias, Mario, es muy interesante. Gracias.